Más información en Telesur Noticias, cambiamos de tema. En Chile, la marcha estudiantil convocada para hoy, donde participaron más de 10 mil estudiantes, terminó con enfrentamientos con la policía. La protesta pacífica que comenzó en Plaza Italia terminó con disturbios en las inmediaciones del Ministerio de Educación entre un grupo de encapuchados y la policía de carabineros. Las fuerzas especiales arremetieron contra los estudiantes con carros lanzaagua, logrando dispersar la concentración. Los estudiantes fueron convocados para marchar en rechazo al lucro del sistema de enseñanza actual.